En términos periodísticos, es un partido muy disputado. Se están dando como adentro un gorro. ¿Qué andan amigos? Acá el jabo machado loco en la puerta del estadio Luzén. Porque hoy Argentina juega contra México una final impresionante. No es una final claramente, pero es un partido que va a ser decisivo en la fase de grupo. Está toda la gente más que eufórica. Está completamente enferma. Les voy a dejar unas imágenes también que filmé ahora acá en la vuelta. Y eso, de todo el bardo, de todo el quilombo. Y bueno, loco, ahora ya estoy en hora porque faltan media hora, menos 25 minutos para que arranca el partido. Y bueno, loco, esto se va a poner lindo. Van a ver mi reacción, va a estar buena. Acuérdense, síganme en las redes sociales si les gusta lo que hago, jabo machado. Y bueno, vamos a entrar nomás. Bueno, ahora sí que vamos a entrar al estadio. Y bueno, esta es una situación especial. Yo siempre les he dicho, el momento en que vos pisas la cancha y entras es el momento más especial de todos. Bueno, acá llegamos. Eso. Qué fresquito. El partido que vamos a vivir hoy. No entra un alma más acá en este estadio. Creo que es la primera vez que veo el estadio repleto, repleto, repleto mal. Guau. Va a ser un partidazo. Bueno, acaba de arrancar el partido entre Argentina y México. Este partido se va a picar zarpado. Las hinchadas están recontra eufóricas, recontra, recontra eufóricas. Ya está teniendo Argentina por el momento. Yo creo que va a tener la posesión Argentina. Bueno, me va a poner comentarista. Arranco me pongo comentarista. Y esto es un hervidero. Espero que se escuche algo de lo que estoy diciendo porque realmente la gente está... Es una caldera hirviendo. Está saliendo humo, loco. Sale humo de esta gente. Hay un partido adentro de la cancha, pero también hay un partido afuera. Porque las hinchadas se están matando. A ver quién grita más. Entonces, son las termas de salto hechas tribuna, loco. La pelota por ahora la tiene Argentina y... Bueno, va ahí Silva. Los mexicanos son una banda también y son recontra eufóricos. Vamos a ver. Esto está heavy, heavy, heavy. Uy, primera llegada. Casi gol de México. Uf, si la llegaba a tocar un centro ahí medio cruzadel y de falta... Alzaba un número más y la agarraba el mexicano. Bueno, por ahora es un partido muy disputado en términos periodísticos. Eso es un partido muy disputado. Se están dando como adentro de un gorro. Es como si pusiera un gato y un perro adentro de una bolsa. Se están dando así. Palo y palo y palo. Messi no logra agarrar la pelota. La busca, la busca, pero no la encuentra. Por ahora, Argentina tiene un poco mala pelota, como ya le había dicho. Pero no logra generar peligro. No logra atravesar la muraza mexicana. No logra desenmascarar al luchador mexicano que defiende el arco azteca. Y por otra parte, México tiene menos la pelota. Cuando la tiene son medio pizarrero porque te gritan... Ole, ole. Y tampoco tuvo la chance más clara, pero está muy enredada la cosa todavía. Muy enredada. 25 minutos y Argentina tuvo recién la primera llegadita. Porque no se puede decir llegada. No han tirado el arco ninguno de los dos. Está muy, la verdad, muy perrero el partido. Se ve que están con un nervio bárbaro. Yo no me quiero ni imaginar, tipo, ser jugador, estar ahí. Debe tener... Yo sé. Debe estar con unos nervios, por no decir cagazo. Impresionante, loco. 40 minutos del primer tiempo y ya hubo el primer cambio en México. Se fue guardado, que lo guardaron. Y a la cancha Gutiérrez, loco. ¿Se habrá ido medio lesionado? Probablemente sí. Ustedes ya lo van a saber porque este loco va a salir el día después al partido. Porque voy atrasado. Pero bueno, díganme qué le pasó después. Acá en los comentarios díganme por qué sacaron a guardado. ¿Por qué lo guardaron? Primera jugada peligrosa. México, tiro libre. Tapó el Dibu Martínez. Ahora se viene contra Argentina con Leonel Andrés Messi, que lo marca. Nadio, dos, tres, cuatro, lo encierran. Y se la sacan. México está que arde. Volada del Dibu Martínez. Creo que la hinchada de México es un fuego. Escuchen. No ha sacado del arco el Dibu Martínez para que la hinchada mexicana le grite el famoso ¡Pum, tum! Cuando va a sacar. Sí, creo que todavía no. O no sé si capaz que como que maduraron y ya no lo hacen. No sé, vamos a esperar. Terminó el primer tiempo. Argentina cero, México cero. En un partido muy chaucha. Y qué les voy a comentar yo si ando, estoy al lado de una eminencia del periodismo uruguayo. Eduardo, una eminencia. No, ¿cómo, cómo, Getito? No, una eminencia. No, ¿y quién va a ser? El Adrián va a ser. Eduardo Rivas, ¿cómo viste el partido? Flojo partido, la verdad, muy flojo. Argentina no patió largo en todo el primer tiempo. Ante la necesidad que tiene de la victoria. México, papá, que uno es canoncito más arriba, pero apenas un par de intentos y muy poca cosa más, la verdad. Se esperaba bastante más. Mucho más en el espectáculo en la tribuna que en la cancha. Tal cual, tal cual. Yo coincido totalmente. No puedo otra cosa que coincidir, Eduardo. ¿Qué voy a hacer? ¿Te voy a llevar la contraria? O sea, no, coincidió con Eduardo. Ha sido una pelea, pero realmente vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Falta al borde del área para Argentina. Falta al borde del área para Argentina. Apenas arrancó el segundo tiempo y le va a pegar. Bueno, la verdad que vamos a intentar hacer un tiro espectacular. Una bananita por arriba de la barrera. Antonella para los chicos. Pensando en el ángulo, pensando en el gol. Bueno, la verdad que le voy a pegar el arco. La verdad que va Messi, ahí voy. Uh. Afuera. Afuera el remate de Messi. Argentina tuvo la chance de tiro libre. Bueno, la verdad que... Y que se pega para arriba de la barrera. Se me fue un poco alta. Bueno, la próxima será. Está enfermo el chaval de Argentina. México tiradito. Tiradito, pinche México para atrás. Y los pinches mexicanos siguen cantando, güey. Y no dejan en Argentina que el Messi toque la pelota. Pues que no voy a dejar que el Messi toque el pinche balón, güey. Pues que cabronazo ese pinche Messi. Que marcó un golazo. Qué golazo Messi. Cómo la cruzó, loco. Cómo la cruzó Messi. Ay, casi se da el mismo Choa, pero Messi la puso. Re-contra contra el palo. No contra el palo. Re-contra contra el palo. Y ahora Argentina le gana a México 1 a 0. Ahora se abre el partido. Y va a ser otra historia. Va a ser otra historia ahora. Y ahora la hinchada Argentina revivió un poco. Que me imagino que... Me tiene que estar con uno nervio eso argentino. Y bueno, Leo Messi. Acaba de hacer el gol en el segundo tiempo. Y ahora se viene México. Que va a tener que abrirse México ahora. Vamos a ver, va a quedar más espacio para Argentina. Y puede ser muy peligroso. 73 minutos del partido. Y parece que México no reacciona al gol de Messi. Y se va a entonar a Argentina también. No le pongan duda que llegue el segundo. Si no pasa ninguna sorpresa. Ahí la tiene Messi. Ahí va Messi. La pierde Messi. Argentina está realmente entonado. El gol le cambió. México no le encuentra la vuelta. No le encontramos el... Vuelta. Se viene Argentina. Juliana no le puede venir el segundo. Messi por el segundo palo. Ahí está. Viene el centro atrás. Messi. Ay. No le quedó. Y la saca. La saca México que está apretado. ¿Dónde está el Chapulín Colorado cuando se lo necesita? Cuando realmente se necesita el Chapulín Colorado no está. Y Messi apareció. Que es el Chapulín Colorado de Argentina. A la gente por un segundo se le paró el corazón porque Messi se quedó unos 10 segundos tirado en el piso y pensamos que se había lesionado. Levantate Leo, por favor. Le estás dando un susto al mundo. No solo a los argentinos. Al mundo. Te queremos ver acá en el Mundial, viejo. Queremos que si Argentina sigue, vos sigas, papá. Son la razón. Sos una de las razones por las cuales estamos todos acá. Más allá de ver a mi Uruguay querido, ¿no? Bueno, obviamente a ver a Lucho, a Lerica Bani. Bueno, la verdad que después del gol que metimos, la verdad que podemos controlarlo de otra manera. La hinchada Corea al nombre de Messi, loco. Acaba de tirar un caño, Leo. Mamita, cómo lo queremos. Mirá que se quiere ese Lionel, loco. Mirá que se merece. Mirá que se merece, loco. Cómo se quiere. Cinco minutos para que termine el partido. Ay, 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 ay. Bueno, está muy abierto el partido para Argentina. México se está intentando ir arriba, pero no. No puede. Voy a entrevistar acá a una persona que sabe de fútbol un montón. Adrián, sensaciones del partido en estos últimos cinco minutos. México empezó el segundo tiempo, se echó para atrás y bueno, le entregó la pelota a Argentina y fuiste. Y fuiste. Y fuiste, perdiste, loco. Y ahora está abierto el partido para Argentina. Tiene huevo a cuña y va a haber córner. Y Argentina está prendida a fuego. Y vamos a ver qué pasa cuando termine el partido. Ay, 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 ay. Bueno. Segundo gol de Argentina lo hizo Enzo Fernández. Qué golazo, amigo. Liquida el partido de Argentina. Se veía venir. Se veía venir el gol de Argentina. Qué golazo, amigo. La pudrió. A ver si tenemos la repetición. Qué golazo, qué golazo. Liquida el partido de Argentina. 2 a 0. Argentina está vivo en la Copa del Mundo. Y México no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo. En este segundo tiempo nunca pudo hacerse fuerte. No pudo contra Argentina. Argentina contra el gol de Messi. Y ahora líquido del partido. Lo líquido. Se va a terminar el partido. Va a ganar Argentina contra México. Argentina está más vivo que nunca en la Copa del Mundo. Es una fiesta esto. Y están todos expectantes a que termine el partido. Le va a tener la última a México. Pero ya no le va a alcanzar el tiempo. La Argentina va a quedar segundo junto con Arabia Saudita. Va a quedar segundo. Va con un gol más que por diferencia de goles. Por encima de la selección arábica. A ver si tiene la última. Argentina le puede hacer el tercero a Messi. Un caray. Ahora sí lo sacó a pasear Messi. Lo sacó a pasear Leo. Qué fenómeno, loco. Cómo cuando el partido está apretado. Vos no podés jugar bien siempre. No podés ser un crack. O sea, sos un crack. Messi es un crack siempre. Pero no podés estar activo todo el partido. Le queda una teclava. Y fue lo que pasó. Messi abrió el partido. México no le supo encontrar la vuelta. Argentina encontró el segundo. Y ahora es una fiesta esto. Terminó el partido. Ganó Argentina. Argentina le ganó a México. Argentina respira. Porque estaba complicada en los Juárez. Le han pasado unos nervios. Mirá. Mirá cómo está despulsorando. La verdad que es emocionante. Más allá de que yo, por la única selección que realmente se me mueve y se me cae una lágrima por Uruguay. Ver la victoria de Argentina hoy. Sobre todo pensando en cómo habrán pasado los jugadores, ¿entendés? Teniendo todo un país con mucho nervio. Te cruzabas con los periodistas argentinos y estaban todos re cagados, la verdad. Pendientes de lo que pasaba hoy. Y se sacaron una mochila tremenda. Ahora seguramente el partido contra Polonia sea diferente, aunque sea definitivo. Argentina tiene que ganar en realidad el partido que viene y esperar o esperar cuál va a ser el resultado entre Arabia Saudita y México. Que México está un paso afuera. Tiene que esperar ganar la Arabia Saudita y esperar a que Argentina pierda con Polonia. Y de esa forma podría pasar segunda. Todavía está viva México también. Bueno, ganó Argentina y esto va a ser una fiesta, así que voy a recorrer un poco el estadio a ver la reacción de los hinchas argentinos. Obviamente la reacción de los hinchas mexicanos también, que se deben querer cortar los huevos. Pero bueno, vamos arriba, amigo. Sabes. Bueno, che, acá llegamos a la zona. Fuera del estadio, los argentinos están como locos, los mexicanos están cabibajos, los mariachis ya no cantan. Pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Y lo bueno es que no está pasando nada, viste, que los argentinos están festejando tranquilos. Vamos, loco, eso. Los argentinos están festejando tranquilos, los mexicanos están perdiendo tranquilos. Y eso es fundamental también para la buena convivencia del fútbol, que es por lo que yo velo cada noche, loco. Increíble. Vos, los hinchas indios se le han comprado todo, pero no te dejan tirado. No te dejan tirado, mirá. ¡Ven, ven, 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 ven. Los argentinos, los argentinos de corazón, que son los de Bangladesh y los indios y eso le están pasando todo por al lado y ya la alegría no es la misma. Pero bueno, está, ¿qué va a ser? Es así. Vamos arriba, Aurice. Vamos, vamos, vamos. Me da cosa, me da cosa, me da cosa, o sea, me encanta, o sea, en el fútbol siempre hay un ganador y hay un perdedor, obvio. Y ver a los ganadores me pone eufórico y me emociona, pero ver a los perdedores me da una cosa también, boludo, las caras de los mexicanos. Les juro que son un poema. Yo me cagaría la risa de ellos, o sea, haría chistes, pero realmente los ves. Mirá el Chapulín. Mirá cómo está el Chapulín. ¿Cómo va a agarrar para la joa el Chapulín en ese estado? Voy a ir cerrando el video por acá. Gracias a todos por acompañarme. La verdad, tremendo partido, emocionante. Partido medio chato en lo que es materia futbolística hablando, pero bueno, yo no estoy para analizar eso, sino para ponerle un poco de entretenimiento y onda a esto y darles una visión como desde otro lugar. Suscríbanse a mi canal si tienen ganas, siganme en Instagram si tienen ganas. Yo les meto toda la onda ahí, así que si les copa, siganme. Nos vemos en el próximo video, que será. No sé, pero alguna reacción al partido. Algo loco va a pasar. ¡Vamos!